Se me ha parado las hojas Mediun fantasi Danfrut Talks to the enemy I must start waiting Those are far as shim If the king Just say love Don't look at me On my chin, I'm in my shell Take me once I'll be in my shell No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hola a todos, soy Santiago Hatchep 13614, y lo sé, estuve mucho tiempo ausente, haciendo gametlays y espidar, pero bueno, hoy declaro que reviví para luego morir el 9 de marzo. ¿Por qué 9 de marzo? Porque en esa fecha entro a la uni y mi tiempo se reducirá a la mierda de una ameba. No, no, no. No, 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 no. Ahora todos me la pelan putoos. Ahora lo saben. Odio a los pervertidos y si no me creen pues... Recuerdenme deshacerme de todas las 8 milímetros que hay en esta casa. Hola me llamo Magi, ¿y qué mierda? De paso sanar a mis compás y cercanos, eso si no los troleo jejeje. O sea, ella es como la despreocupada del canal, ewe. ¿Eh? Jefe, llegaron tres paquetes y una pokebola, dos son de parte de Huacocun 22, uno de Hinata, y otro de un tal Jaretzilla. Deben ser de mi cumpleaños y de los bla 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 bla. Al fin soy libre de esta caja más apretada que una gata de acu... Sí, al menos no estuviste en una caja demasiado grande que me sacudiese tanto durante el viaje. ¡Cállense y sáquenme de aquí! ¿Y quiénes son ustedes? Puedo mover montañas. Puedo derretir el bronce. Puedo destrozar el titanio. Soy el todopoderoso rico Opa, Bowser. Soy Megurine Luka, una Ocaloide. Suelo ser algo tímida y muy amable, pero se los advierto, provoquenme y los hago mierda. ¡Uy qué miedo tengo! A ver qué es lo que tienes pelirrosada copia de Natsu Grace. ¡No! Idiota, te lo había advertido. Bueno, yo soy Alexandra, vengo del anime de Seiko no Pua Ser, soy un regalo de parte de Hinata Shadow, y llegué algo agotada. ¿Tienen de mi comida especial? Solo los que me conocen entenderán que... Yurita pervertida de mierda, nunca te daría en Soma. Alguien dijo Yuri, alguien dijo Soma, alguien dijo Clor, alguien dijo putas, ¿quién me invocó? Alguien dijo polémica, alguien dijo pokefilia, alguien dijo gangos. Ok, continuemos con esta mierda. Verán también hay algunos otros asistentes, asistentas, mascotas, amigos, amigas, pokémones, digimones, antagonistas y bla 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 que faltan, pero esos vendrán en mi futuro modo historia, y lamento ese comienzo rellenoso sin sentido plagiado de recipene. ¿Pero quién me invocó? Ahora hagamos shaw. No mierda. Y ahora el motivo de este vídeo es para darles una nueva presentación y demás weas, pero con el extra de que este es el primer aniversario del canal desde que lo creé, y bueno, sé que estuve muy rellenoso y no creé ningún modo historia, pero la verdad es que estoy trabajando en uno, y poseer un personaje creado desde cero es muy difícil siendo honesto, pero te asegura tener algo de originalidad y creatividad en dibujos, y no es uno solo, son tres, más la posibilidad de hacer renders de personajes ya existentes como Aragorn, Luka, Bowser, etc. Este canoso tiene una historia aún pendiente así que no esperen que les revele ahora eso ya que aún no lo tengo claro. Y bueno regresando al aniversario, gracias por los ciento y tantos bots en Digo subs, gracias por su apoyo, y lo sé, hubo varios arenosos pero esos me la sudan, ewe. Agradezco a muchos compas como Joakokun22, Jinata Sadou1234, Rockendo, Hugo Ale2500, Fuzu El Gato La Harl de Meida, Isaac DJ Master810, El Errante, Yagiscule87, y muchos más, incluso Diable y Frikia, estos dos últimos me enseñaron, ok, lo aprendí de la manera difícil, que es mejor ser uno mismo y no plagiar, menos pasarse de zamboy. Jinata me ayudó mucho a dibujar, y gracias por Alexandra Jinata, y Zahakon como crear efectos, Joakokun fue un excelente amigo, gracias por Bowser y Luca, gracias al Errante por tus enseñanzas y ayudas, eres un gran, sabio y anciano compa, ewe. Yagir me enseñó algunas cosas de como dibujar, también me estuvo dando consejos en algunas cosas personales, Do también eres un gran compa, la pasamos bien juntos cuando hacemos fricadas, Rockendo es alguien muy divertido, gran amigo también, y bla 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 muchas gracias a todos mis compas, Reborn Zero Buster también, Galaxy The Fenix, The Super Sonic The Am, Itachi, Obito 827, Darkluer, Max Andrade, Michaud Forthium, Lucas Archevlade, Armonica, Juan Sega, y un poco de gracias a Residence ya que el león me ayudó un poco cuando inicié en esto de lo cuento. Y bueno sin más que decirle por Coca-Cola si yurias chasf 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 chud y feliz cumpleaños a Luna XE. Sin más que decir se despide Santiago Hatchev 13614, bye.